Tiene la palabra la diputada Florencia Lampreade. Hola, ¿se me escucha? Bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer por supuesto al ministro la predisposición para participar hoy de esta reunión, a Leo y a las autoridades de la Comisión y de la Cámara por la organización de la reunión. Bueno, yo tengo un par de preguntas, algunas vinculadas a la gestión de residuos y más relacionadas con la coyuntura de la gestión de la crisis sanitaria por el COVID y otras, como bien mencionaban, vinculadas a la implementación de la ley de protección de bosques nativos que no tiene que ver tanto con la coyuntura pero que sí, tal vez con las causas, como bien decía el ministro, hay muchos estudios científicos que están marcando esta relación entre la deforestación y la explosión, digamos, de enfermedades virales. Bueno, arranco por la primera. Dada la alta contagiosidad del COVID y el despliegue de distintos protocolos de seguridad, de limpieza, de profilaxis, quería preguntar si el ministerio se está dando alguna estrategia específica para fortalecer el control de las instituciones de salud y de los servicios relacionados al manejo y la disposición de residuos patogénicos. Y en esta línea también, si este contexto no presenta, digamos, una oportunidad para trabajar, para profundizar un desprendimiento de la ley de residuos peligrosos que dé tratamiento específico a los patogénicos. En segundo lugar, y retomando brevemente, porque algo ya dijo el diputado Fagioli, el diputado Fede Fagioli, respecto de la actividad de los recuperadores urbanos, que está contemplada dentro de las excepciones del decreto presidencial por la cuarentena, pero que, bueno, como bien decían, supone el hecho de que, digamos, la continuidad del trabajo de los recuperadores urbanos y que se dé con las medidas de protección necesarias que demanda el contexto, depende de una coordinación de esfuerzos entre nación, provincia y municipios, preguntarle cómo ven, o sea, cómo evalúan la situación actual del sector y si se han tomado medidas respecto de la seguridad de los trabajadores para poder desempeñar esta tarea. Residuos orgánicos, también algo se habló de economía circular, vimos que el Ministerio lanzó el mes de compostaje, ver si nos podías comentar un poco, profundizar cuáles han sido las medidas, en qué consiste esta campaña. Y respecto de la implementación de la Ley de Protección de Bosques Nativos, una demanda que tenían las provincias durante la gestión anterior, muy importante, tenía que ver con la ejecución del Fobosque, que se venía dando de manera no consensuada con el COFEMA, es decir, no teniendo en cuenta el espíritu federal de la Ley de Bosques, que establece en sus artículos 30, 32, 35, la importancia de la participación de las jurisdicciones y de que los fondos deberían ser girados a las provincias. Sé que se ha avanzado en este sentido, pero bueno, te quería preguntar específicamente cómo está la situación actual del Fobosque y si se han tomado también medidas para apoyar las acciones de las provincias en este sentido. Por ahora nada más, fue breve para poder dar lugar al resto de los diputados y diputadas. Muchas gracias. Gracias, diputada.